Amigos, muy buenos días, nueve de la mañana con seis minutos, ya estamos aquí las Guarmis, de momento yo en cabina les acompaño, mi nombre es Sofía Montoya y más adelante viene Denise Herrera, quien se trasladó el día de hoy a Tumbaco para conocer cuáles son las inquietudes, las necesidades de los moradores de este sector en el nororiente de Quito. Bueno, queremos también decirles que si son fanáticos de la radio Pichincha, les tenemos una gran sorpresa, inscríbase ahora mismo al 099 8 319 100 y podrás ganar entradas para el musical Jesucristo Superstar, protagonizado por la familia Terán, los mismísimos ganadores del récord Guinness mundial por tener la familia más grande en un musical. La cita es el próximo 7 de abril en el Teatro San Gabriel de Quito y puede ser uno de los afortunados, afortunadas, ganadores o ganadoras, gracias a tu fidelidad a nuestra estación de radio. No te quedes sin vivir esta experiencia única y emocionante, inscríbete ya al 099 8 319 100 y prepárate para disfrutar de una noche llena de música, talento y sorpresas con los Teranes, que hace no mucho lo estuvimos acá y realmente nos encanta escucharlos, les enviamos un saludo porque seguro también están compartiendo la programación de la radio Pichincha. 9 con 7 minutos y bueno, pasamos a temas no muy agradables, pues ustedes conocen lo que ocurrió hace unos días acá en el sector de la floresta, este asalto en una cafetería, pero lastimosamente no es algo de un solo lugar, es algo que pues viene ocurriendo en varios sectores de la capital, nos enviaban imágenes de Chillo Gallo, lo que ha ocurrido en Tumbaco precisamente también nos tiene con los pelos de punta que ingresó un convoy, como lo oyen, un convoy carros de lujo con personas armadas y empezaron a asaltar varias casas, rompieron puertas, rompieron ventanas, según los testimonios de las personas que evidentemente están muy muy asustadas, padres que se quedaron en una situación también pues de mucha inseguridad al no saber qué les podía pasar a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas y realmente es un momento terrorífico el que vivieron nuestra solidaridad con quienes han pasado por hechos delictivos. Ayer revisábamos también el tema del joven David Naranjo y nos apena muchísimo porque además el mensaje que da la policía es muy confuso cuando dicen una muerte sin violencia cuando en realidad lo que conocemos porque hemos hablado con personas cercanas a la familia es que se trató de un hecho violento, de pues una circunstancia que tiene que ver con la violencia que está viviendo, la inseguridad que está viviendo en nuestro país y en el sector de la floresta se ha evidenciado de esta forma y el día de ayer pues precisamente Viviana Erazo y bueno yo también salí despuesito a recorrer el barrio a ver qué es lo que nos decía la población y les vamos a compartir la nota de Vivi. A plena luz del día cuatro antisociales, tres hombres y una mujer ingresaron a una cafetería ubicada en el sector de la floresta al norte de Quito. Con cascos y armas amedrentaron a los clientes que se encontraban en el local sustrayéndole sus pertenencias. Ingresaron al establecimiento como repartidores de delivery, este sería su modo superandi, así lo confirmó el mayor Freddy Arias, subjefe del distrito de La Mariscal. Ellos habían ingresado aparentando hacer motos de delivery, entonces la gente y el local que iban a proceder a atracar a la gente que se encontraba en el interior. Daniela Llanes, administradora del local, habló fuera de cámaras. Nos indicó que se trataría de los mismos sujetos que han asaltado en otras ocasiones en la zona, para lo que iniciaron acciones en conjunto con la policía y la organización barrial. María Katz, coordinadora de la Asamblea Barrial en Defensa de la Floresta, indicó que no quieren que esto signifique una afectación para todo el barrio. Tenemos un chat policial en el que están incluidos todos estos locales porque, por supuesto, la comunidad es vulnerable y los locales comerciales lo son mucho más. Entonces, en este chat hay presencia de elementos policiales y cualquier denuncia, cualquier emergencia pueden denunciarla a través de este chat de seguridad. Pero a pesar de la organización ciudadana, el incremento de la delincuencia parece salirse de las manos afectando la reactivación económica de la zona. Hace cuatro meses asaltaron el local de comida de Jefferson. Desde ese entonces se han disminuido sus ventas por el miedo de la gente. Se lo hablo en carne propia. Nosotros, una vez que nos asaltaron, nosotros se nos bajó las ventas. Se nos bajaron porque la gente tiene miedo. Nosotros tuvimos que implementar seguridad. Yo sé que para eso a esos llamados delincuentes no hay nada seguro, pero vea lo que pasó ayer nomás aquí, a mis vecinos aquí abajo. Y no únicamente a ellos, a cuantos aquí dentro del redondel de las florestas, a todos los lados de la floresta, todos. Esto no vamos, mientras no combatan esta peste, nosotros vamos a seguir los negocios quebrando, quebrando. Si me lo preguntan a mí, Jefferson, ¿qué haces vos? ¿Qué piensas hacer vos? Cerrar el negocio porque ¿qué se puede hacer, mi reina linda? ¿Qué se puede hacer? Usted si se va a ganar 100 dólares y vienen con una pistola, se le llevan 300. Eso no es negocio. La recomendación de la policía ante esta nueva forma de operar de los delincuentes es que los negocios pidan que los motorizados se retiren los cascos antes del ingreso a los establecimientos, o incluso que se los atienda fuera de los locales. Por su parte, los ciudadanos exigen regulación de las personas que trabajan para las aplicaciones de delivery. Informo para Punto Noticias, Vivian Erazo. Gracias Vivi, gracias Vivi por recorrer el sector de la floresta y bueno, consultar con los vecinos, mi solidaridad con quienes han sido víctimas de la delincuencia, porque queda esto, ¿no?, que dice el señor Jefferson, cerrar un local que has puesto con tanto esfuerzo, en el cual has invertido, en el cual has generado, pues, todas tus expectativas, has puesto tus expectativas. Ahora, algunas precisiones que las han hecho los vecinos, precisamente en los chats, donde ellos comparten la información que tienen, pues, con respecto a los hechos delictivos que se están viviendo en esta zona. Primero dicen que, bueno, que no se puede estigmatizar a las personas que trabajan en deliveries. Esto sí también hay que tomarlo en cuenta, porque no es que se trata de deliveries. Cuando hay un delivery, ya la persona que está en el negocio conoce que va a venir a retirar el pedido. Entonces, no es que llegan de sorpresa como delivery, sino llegan como clientes, entran sin casco y se ponen el casco adentro o, pues, en diferentes circunstancias. Así es que hay que estar pendiente, pero la policía parece que no tiene el diagnóstico totalmente claro de lo que está pasando acá en el sector de la floresta. Y sí, si bien es necesario empezar a hacer una regulación también de este tipo de trabajo, pues, para que se pueda generar conocimiento. Los barrios también tienen que organizarse. Veían que, pues, mandaban las fotos a veces o las placas de los vehículos que ya trabajan constantemente con los negocios a quienes conocen y con quienes cuentan diariamente para entregar sus pedidos. Pero también otra de las observaciones que hacían es que este chat de la policía, lastimosamente, no siempre funciona. Seguramente funcionará en algunas ocasiones, pero también dicen que hacen los llamados de auxilio a través de este chat donde, pues, está la policía y no siempre llegan. Y, por otro lado, que también falta personal policial en esta zona, que ese es un reclamo importante que hay que hacerlo. Conversamos con otro vecino del sector de la floresta, con otros vecinos y vecinas, y escuchemos también cuáles son sus experiencias. No hay seguridad, no hay un trabajo conjunto entre la policía y el, o sea, todos los entes del Estado. Ni policía, ni las fiscalías, ni nada de eso. ¿Usted ya le asaltaron? Sí, dos veces. Se pone denuncias y la policía no actúa. Y si actúa a uno le dicen que ya le tenemos por acá, denos para el taxi, o ya le tenemos por acá, denos para el almuerzo. Y, a fin de cuentas, si uno no tuviera el seguro, todo se perdería, y aún más, manteniéndoles a los señores agentes de la fiscalía, porque ya tuve ese caso en la PJ. ¿Usted compraría un arma? Es un arma de doble filo, valga la redundancia, porque el momento en que una se quiera actuar no se está capacitado, el delincuente está más capacitado, incluso que la policía. Entonces, hasta uno reaccionar, el delincuente ya nos puede ir matando a todos. No lo ve como una buena opción. No es una buena opción. Lo que sería buena opción es darles el armamento a los guardias privados. Y, bueno, ¿cómo está viendo en este momento el tema de la seguridad? Bueno, aquí todos tienen alarmas, estamos controlados, nos cuidamos entre todos. Y no hay problemas, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo funcionan las cámaras y las alarmas que tienen ustedes? Las alarmas, sea del QPH, llaman. O sea, le hacen una señal ahí, ¿no? Y le ven. Entonces, o pasa el patrullero, le llaman. No estamos organizados con los del barrio. Están controlándonos. Hay que tener mucho cuidado. Están conscientes de que hay que tener cuidado, que hay que tomar previsiones, pero sí nos da tristeza también de que se empiece a ver a este barrio como un barrio inseguro. Realmente es la primera vez que yo me siento insegura también en este barrio, que nos da como que miedo, que nos dicen, si vas a salir, guarda el teléfono, porque hay motorizados que pasan y se le llevan el teléfono a quien está hablando en la calle por acá, por el sector de la floresta. Lo vi hace unos días a nuestro compañero Brian Espinoza, le pasó. Y pues sí, eso es como hay que tener el teléfono agarrado con mucha fuerza o preferentemente no sacarlo. Y esto no debería ser. Pero también hay muchos negocios muy bonitos y siempre la inseguridad se combate también con comunidad, creando esa relación entre vecinos, conociéndose. Y ojalá este barrio estuviera también más lleno de gente, así es que más bien vengan a visitar los comercios y esto le obliga de alguna forma a la policía a venir, a estar en el sector, a patrullar, a cuidar de la seguridad de todos y todas. Contarles también que el 31 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Es una fecha importante que se creó con la finalidad de crear conciencia y sensibilizar a la población mundial para acabar con la discriminación. Nuestra compañera Denise Herrera, nuestra guar Mizukita, nos preparó la siguiente nota. Maloney Chávez se describe como una mujer trans, puta y travesti. Palabras que para un conservador o para un discurso heteronormativo sería complicado de escuchar. Tiene hace más de nueve años una peluquería. El estilismo es el oficio al cual se dedica para mantenerse. Sé sincera y cuenta que en ocasiones vuelve a ejercer el trabajo sexual cuando no le alcanza el dinero. A mí me hubiera gustado como tener otra clase de estudios, por ejemplo, para ejercer un trabajo. No sería más digno porque esto es dignísimo y es maravilloso, pero o sea como que yo digo que todas las cuerpas trans, por ejemplo, podemos, si es que hubiéramos tenido el estudio, porque el Estado nos ha negado el estudio, que es lo principal. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una plaza de trabajo si nos negaban el estudio? Entonces, obviamente, imagínate, yo estudié hasta quinto curso, me tocó retirarme del colegio por mi sexualidad y entonces ejercer el trabajo sexual. Entonces, después de ejercer el trabajo sexual, vi estos métodos, ¿no? Veía que... ¿Por qué no se estigmatizan a las chicas trans? O sea, si no eres puta, eres peluquera y eres cocinera. Porque esas son las únicas cosas que, por ser traba en ese Estado, pues ejercer ese tipo de trabajo. Durante el 2022, la violencia contra las personas de las diversidades creció cerca de un 83%. Se registraron 25 asesinatos de personas LGBT, 16 de estos fueron de mujeres trans y 4 de hombres gays. Esto en comparación con los datos del año 2021, que ocurrieron 15 casos, según reportes de la Asociación Silueta X. El 31 de marzo se conmemoró el Día de la Visibilidad Trans. Sin embargo, Malony señala que están cansadas de hablar desde el mismo lugar de marginación, que los Estados la han ubicado al igual que la sociedad. Ahora quieren visibilizar sus luchas y su furia. Nosotras somos las que ponemos del cuerpo, nosotras somos las más violentadas, nosotras somos las asesinadas, todos los días. Entonces, como que decir, por ejemplo, hablar... Yo he sentido el más apego con mis compañeras feministas. Por eso ahora soy transfeminista. Porque yo sentí que las mujeres oyendo estos relatos lacrimógenos que nosotras damos, a ellas les atraviesa más que nuestra propia comunidad. Entonces, nosotras nos tratamos de aliar. Imagínate que el grupo LGBT es así, las feministas son así, entonces yo me trato de aliar con las más. Porque la verdad, tenemos que nosotras ser realistas y decir, bueno, ¿sabes qué? Estamos avanzando en derechos GL-20Q+, pero esos derechos solo tienen las personas gays. O sea, las personas trans seguimos, como te digo, estigmatizadas. En medio de un camino largo para alcanzar reivindicaciones sociales, las mujeres trans se encuentran con un nuevo escenario. El gobierno anunció la autorización del uso de armas para civiles. Vamos a correr riesgos, literal, porque el porte de armas solo van a tener las personas que tienen, las personas fascistas, digámoslo así. Las personas que tienen mucho dinero, ellos van a poder comprar un arma que cuesta 5 mil, 4 mil dólares y sacar un permiso que cuesta 3 mil, 4 mil dólares. ¿Cómo una persona pobre va a tener para eso? No va a tener. Entonces, los fascistas, como somos, nosotras somos una parte de la sociedad que ellos no aceptan, van a comenzar a matar al mundo y todo el mundo. Y entre nosotras estamos, nosotras, las mujeres trans, estamos corriendo peligro directamente, nosotras, las mujeres trans por el porte de armas. Porque hay muchos locos que nos van a querer hacer daño. Y como tienen permisos, tienen todo el dinero, tienen todo el dinero para sacar sus permisos para todo, ellos nos van a hacer la limpieza social, que dicen ellos. Las realidades que tocan a cada cuerpo trans en el país son diferentes, pero concuerdan, en su mayoría, que una de las urgencias es el grupo laboral trans, donde demandan a las autoridades la creación, mantenimiento y difusión de un registro de empresas privadas que ofrezcan trabajo a las personas trans. También hablan de concluir el bachillerato y la capacitación, y además acceso a créditos, entre otras exigencias. Una deuda que sigue estando pendiente por parte del Estado. Informo para las Guarmis, Denisse Herrera. Gracias nuestra querida Denisse y también a Malony, que nos contaba su historia y además cuáles son los retos que plantea. Pero uno de los temas más preocupantes que tocaba es esta nueva disposición del presidente de la República, del Ejecutivo, y es la flexibilización del porte de armas. Está con nosotros Rosa Bolaños, asesora legal de INRED, porque quienes defienden los derechos, quienes conocen las vulnerabilidades de distintos sectores de la población ecuatoriana están muy preocupados precisamente por este decreto ejecutivo y por esta ley también que pasó por la Asamblea. Bienvenida, Rosa. Muchísimas gracias por estar aquí. Listo. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, vernos en estas circunstancias también es un poco complicado, pero ahí estamos para seguirnos desmitificando estas cuestiones que suceden dentro de lo que pasa en esta onda de securitización. No. Veíamos esa preocupación de una mujer trans y también revisando lo que ha ocurrido en estos días. Hace unos días asesinaron a una trabajadora sexual también y son los sectores más vulnerables los que evidencian su preocupación, su temor porque se sienten hoy por hoy en riesgo. Exacto. Entonces, vemos cómo el discurso de la limpieza social o de la defensa personal viene a ser tomado como una cuestión de, por supuesto, si una persona se siente amenazada incluso por una cuestión, digamos, que empieza a tener este tinte de discriminación, este tinte de xenofobia, este tinte de homofobia, incluso mucho más allá de, viene a normalizarse mucho más estos discursos de decir, por supuesto, quienes nos sentimos amenazados dentro de este contrato social, podemos tener toda esta legitimidad y hacer esta limpieza social a quienes no encajan en este contrato social. Entonces, es muy peligroso tener una cuestión de que el Estado maneje una política de, nosotros no podemos controlar el crimen organizado, no podemos controlar la inseguridad, háganlo ustedes. Pero ahora pensemos en el imaginario social, todo esto que hemos vivido, es decir, nos enfrentamos a mucha cuestión de lo que empezamos a tener en la parte de cuerpos racializados, discriminación, todavía actitudes homofóbicas a la población LGTBIQ+. Entonces, en ese sentido, vemos cómo en realidad no es una cuestión de sólo normalizar para una legítima defensa, sino es una cuestión de normalizar incluso para exteriorizar todas estas actitudes que se van en contra de lo diferente, en contra de lo peligroso. Recordemos el paro en junio del año pasado, pues lo que vimos sectores de gente con dinero y con armas también, a pesar de que no tengan los permisos, ya tienen las armas, salieron a repeler a manifestantes que pues tenían también su legítimo derecho de salir a expresar las necesidades que estaban pasando. Y esto quizá es una preocupación porque dentro de los requisitos, aunque no está explícitamente escrito esta discriminación, si las condiciones son de que las personas, como se decía también en la nota, tengan primero dinero para poder pagar las armas y luego, quién sabe qué más, porque para sacar los permisos con la corrupción que hay en nuestro país, ahí me imagino que ustedes tendrán una gran preocupación. Claro, veamos un poco cómo ha sido esta tendencia de los patrones de corrupción en quienes, digamos, son los ciudadanos de bien versus quienes están llamados a ser los ciudadanos que están fuera de este contrato social, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos esta parte con preocupación sí, porque ya tenemos un patrón común en lo que sucedió con los carnets de discapacidad, por ejemplo. Hasta el día de hoy no se fiscaliza cómo se sacaron esta cuestión de estos requisitos con los carnets de discapacidad. Ahora, este decreto si bien tiene una cuestión de flexibilizar esta parte, pero ahora los permisos. ¿Cómo yo tengo una fiscalización verdadera en el Ministerio de Salud Pública? ¿Cómo yo tengo una fiscalización verdadera en ciertos sectores o grupos de élites que ya tenían armas? Entonces, en ese sentido, el control va a tener este vacío muy grande y este vacío no puede ser permitido. Es decir, en una sociedad que no ha tenido nunca una legislación en cuanto a aporte o tenencia de armas, ahora tenerla de una manera, digamos, vía decreto, es imposible. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, una política criminal o de seguridad no existe. Y luego tener soluciones parche para tener una cuestión de, un mensaje de, miren, ciudadanos, estamos enfrentándonos a esto, enfrentémonos a una guerra con quienes no están dentro de este contrato social. Es muy peligroso, es decir, el Estado, ¿qué está fomentando? ¿Qué tipo de Estado de Derechos y Justicia estamos viviendo si nuestros propios, digamos, gobernantes avalan una situación de securitizar y por sobre todo armar a la sociedad cuando no debería pasar así? Ahora, ¿qué análisis tienen ustedes del momento actual que está viviendo en nuestro país? ¿A quiénes hacen una comparación con lo que empezó a vivir Colombia en sus épocas de mucha violencia, además con todos los otros elementos de criminalidad, el narcotráfico y, bueno, las guerrillas, el paramilitarismo? ¿Cuál es su lectura del país actual? Claro, esto tiene una cuestión de un génesis bastante problemático y no solo de este gobierno, sino un génesis mucho más allá de. Y esto recordemos un poco también cómo empezaron las bandas criminales supuestamente dentro de las prisiones, ¿no? Es decir, tenían un pacto ya no reconocido con la Policía Nacional, había esta cuestión de que se vendían, digamos, inteligencia dentro de la misma cárcel, es decir, a cambio de información, había ciertos regalías, había ciertos beneficios. Luego esto fue dándose un poco más y luego al llegar al punto álgido donde las bandas ya se organizan dentro de las cárceles y ahora que la policía intente, digamos, recuperar el control o los guías penitenciarios intenten recuperar el control, es allí donde nos encontramos con esta problemática. Es decir, si la misma fuerza pública hizo este pacto, digamos, este pacto silencioso, este pacto tácito con las bandas criminales, ya desde hace mucho tiempo, es decir, desde el dos mil cinco que se veía viendo este este fenómeno, ¿no? De beneficio de beneficio Policía Nacional, beneficio regalía Policía Nacional con las bandas. Entonces, en ese sentido, ahora intentar recuperar el control es también que el Estado reconozca esto. Nos equivocamos, ¿qué podemos hacer y qué podemos hacer en el sentido de soluciones adecuadas? No soluciones, parche. Es decir, no aumentar más las penas en el COIP, no tener una cuestión de gobernar vía decretos en situaciones muy, muy, muy emergentes. Es decir, muchos de los gobiernos anteriores están muy acostumbrados a manejarse en una cuestión de política de seguridad dentro de la excepcionalidad. Es decir, con un Estado de excepción yo puedo hacer esto, 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 esto. Entonces, esa no debería ser la respuesta, sino en realidad empezar a enfocar los problemas sociales. Es decir, por ejemplo, los índices de educación, ¿cuántas personas en pandemia dejaron o dejaron de estudiar o otra vez empezaron a estudiar? ¿Qué sucede, por ejemplo, con los con los barrios periféricos en las regiones de la costa? ¿Ha habido una inversión para su infraestructura o no? Entonces, en ese sentido debería estar apuntado allá. Pero lo que vemos que está apuntado es esto, aumentar la inversión en la fuerza pública, aumentar el punitivismo en los códigos penales que tenemos y, por sobre todo, este manejo muy hiperpresidencialista de manejar una normativa de seguridad vía decreto y decirlo, miren, esto tenemos que hacer. Y lo peor y lo peor de todo es esta parte de un mensaje muy claro a la ciudadanía. Ustedes pueden hacer lo que ustedes decidan si es que tienen este estatus, digamos, un estatus de dinero o un estatus de posición contra quienes se sienten amenazados o contra quienes son los enemigos del Estado. Entonces, eso es muy grave. Es realmente muy grave, porque además, de alguna forma, no es que esto fue una discusión, o sea, realmente amanecimos con la noticia de que las armas están flexibilizadas, el porté de armas, y que además con una motivación, porque los voceros del gobierno lo que han hecho durante estos días, cuando han comparecido ante la prensa, y ahí este evitante voy a pedir, por favor, que compartamos este audio, porque a mí me asombró muchísimo escuchar a la asambleísta Ana Belén Cordero decir sin evidencia alguna que las mujeres están más seguras teniendo un arma cargada debajo de la almohada. Así es que, bueno, escuchemos, por favor, para hacer el comentario. ¿Pueden generar una guerra o un enfrentamiento entre ecuatorianos? En lo absoluto es un enfrentamiento, Andrés. Yo tengo armas, el otro tiene armas y los enfrentamos. Es que, efectivamente, las personas que se encuentran indefensas ante estos ataques puedan defenderse. Hablaban de femicidios. El femicida que mata a una mujer está armado y la mujer, ¿por qué no puede defenderse? Y la mujer, ¿por qué no puede tener un arma y defenderse de ese femicidio? Para mí es importante que marido y mujer tengan armas. No necesariamente los principales femicidios se dan entre marido y mujer. A veces ocurre en la ruralidad. Y a ese enfoque es que este decreto del presidente... Bueno, la verdad es que yo me quedé helada, fría totalmente, porque sin evidencia alguna te atreves a decir que una mujer puede estar más segura teniendo un arma debajo de la almohada. Imposible. Esto justamente, y también un poco ya la parte que también estudiamos desde la Fundación, es de estos discursos de comunicación, ¿no? Que se evidencia. Es decir, vemos ahí dos componentes, ¿no? Las mujeres de la ruralidad y los femicidios no suceden dentro de un matrimonio, que es lo que se ve ahí, ¿no? Entonces, esto. Justamente se aprovecha de este discurso de populismo el gobierno para decir, miren, nos vamos a sentir más seguras de esta manera, o nos vamos a seguir mucho más seguras comprando un arma, cuando no es así. Los femicidios son uno de los delitos, digamos, más violentos en contra de género, más hacia una mujer. Es decir, es una de las situaciones que ocurre criminológicamente, no solo en un círculo de familia, sino evidencia y un peldaño de violencia, de una vivencia, un círculo de violencia que no se soluciona con la compra de un arma. Rosa, solamente para finalizar, ¿van a tomar alguna medida? ¿Van a hacer alguna acción constitucional con respecto a este decreto? Sí, justo también enfocándonos, hay dos cuerpos normativos que acá nos preocupan y nos alarman. En primer lugar, es el decreto 707, que tiene esta cuestión del porte de armas, y en segundo lugar, es la parte de la ley reformatoria a otros cuerpos normativos de seguridad. Fundación en Red, en donde nos vamos a enfocar, es justamente en la parte de la ley reformatoria a otros cuerpos de seguridad. ¿Por qué es esto? El decreto es el último peldaño de toda esta actividad reformatoria que hemos visto en materia de seguridad, en materia de las Fuerzas Armadas, y por sobre todo, cómo se empieza ya a criminalizar a todos estos sectores con este punitivismo extremo que al final viene a ser el porte de armas, ¿no? Hay cosas gravísimas en ese cuerpo legal. Por supuesto, vemos por ejemplo el apoyo ya directo de la seguridad interna de las Fuerzas Armadas, cuando eso ya fue declarado inconstitucional en la Corte Constitucional, luego lo del spyware en los programas también a la cuestión de ciberdelitos, entonces en ese sentido vemos todas estas problemáticas, como lo repito, al final decaen en este decreto. Rosa Bolaños, asesora legal de INRED, nos acompañaba y nos daba su punto de vista sobre este decreto y esta normativa, porque de alguna forma la Asamblea termina entregándole una gilet a un mono para que haga lo que le dé la gana, lastimosamente, es así de duro lo que tenemos que decir y develar sobre lo que ha ocurrido con estas normativas y este decreto. 9 con 32, hacemos una pausa y regresamos enseguida. Inicio del espacio publicitario. Digitaxi. La app friendly con toda la ciudad. Sé friendly. Estamos siempre listos, en la calle o en la puerta de tu casa. Tú eliges cómo pagar. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito o efectivo. Somos la única app integrada al 911 y con seguro de protección para nuestros clientes. Estamos más cerca y en todas partes. Busca tu color friendly. Descarga la app. Descúbrelo friendly. Digitaxi. Mi taxi seguro. Digitaxi. Fin del espacio publicitario. ¿Qué ocurre en tu sector? Te contamos en las Guarmis del barrio. 9 con 33 minutos. Denise Herrera está con nosotros. Las voces del barrio se escuchan aquí en Radio Pichincha en las Guarmis. La Guarmis Uquita está en Tumbaco. ¿Cómo estás, Deni? Muy buenos días. ¿Cuánto te demoraste en llegar? ¿Cómo está la gente por allá? Hola, Sophie. Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de las Guarmis de Radio Pichincha. Siempre es un placer para mí poder contarles todo lo que ocurre en los barrios de nuestra capital. Lamentablemente, me encantaría llevar buenas noticias porque así debería hacer la vida porque nos merecemos tener buenas noticias, pero lamentablemente estoy en la calle Eugenio Espejo. Esto es en el sector de Tumbaco. Como puedes ver, Sophie, amigos y quienes nos escuchan por la 95.3, hay un malestar bastante profundo. Aquí hay un montón de personas que se han concentrado hoy en esta calle porque están gravemente afectados por la detención de las obras. Aquí inició con una fuga de agua, parecía o al parecer era algo que no llevaría tanto tiempo. Sin embargo, ha sido algo que se ha extendido. Hay intervención aquí del municipio, diferentes empresas. Está la empresa de agua potable, pero también quieren conocer qué va a ocurrir. En un inicio se hablaba solo de un arreglo a una tubería por estar vieja ya, pero ahora se ha avanzado con una repavimentación de este sector, de esta calle particularmente. Y los vecinos, como ves, Sophie, están aquí organizados, preocupados, angustiados. Incluso estaba conmigo Jacob, es el perrito de la cuadra. Quería que lo conozcan también, un perrito negro hermoso. Jacob, por aquí está, que también se suma. Aquí está Jacob, la verdad, que estaba aquí al lado mío. Aquí está. Y con eso, aquí mira, Sophie, todos presentes, todos los vecinos. Olguita, ¿qué ocurre? Hay pronunciamiento de las autoridades. Nosotros hemos hecho el acercamiento con la empresa de agua potable, sin embargo, no tenemos hasta ahora respuesta. ¿Qué pasó? No dice nada a alguien que fue allá al municipio, le dijeron qué es lo que esperábamos, a que el nuevo alcalde llegara después del 14 de mayo. Entonces, todos estamos preocupados y cada uno va haciendo sus gestiones por su lado. Y como puedes ver, están todos preocupados. Aquí... Dependemos de las ventas, claro. Entonces, no es más que si hay unión entre todos, entonces, como puedes ver, todos asistieron. Sophie, estamos en la calle Eugenio Espejo. Está bloqueada. Si bien hay un paso de autos, la calle no está en buen estado. Está en obra, básicamente. Olguita, ¿usted vive en este sector? ¿Desde cuándo comenzó esto? ¿Qué es lo que ustedes necesitan? ¿Cómo la está afectando en su día a día? Pues esto comenzó, parece que desde el día viernes 17, y sin embargo, ellos habían dicho que iban a empezar el día 20 los trabajos. Y a pesar de que hubo algunas vecinas que le dijeron que no trabajen porque tenían problema ya del acueducto, de las cañerías que estaban partiendo, ellos empezaban a trabajar. Y claro, se hizo el relajito como a los tres días. Y como puedes ver, todos estamos perjudicados porque tuvieron la obra enseguida. Y sin fecha para iniciar nuevamente. O sea, ahorita está paralizada. Vamos a hablar con otra vecina también que nos pueda contar un poco, que nos dé un poco de contexto porque entendemos que hay algunos barrios también con estas afectaciones. Buenos días con todos. Gracias por esta entrevista que es tan necesaria porque estamos preocupados, no solamente el Eugenio Espejo, sino todo Tumbaco. Pero esencialmente, hablando de esta calle, la abrieron después de haberle bachado. Ya cogieron los baches, se suponía que estaba bien. Y la abrieron y que no hay cambio de las tuberías era necesario porque empezaron a romperse las tuberías. Son antiguas como de 50 años. Entonces, debía haber un estudio previo de todo, de canalización de agua potable, para ver si era posible o cómo debían empezar el trabajo. Luego empezaron y ahí vemos suspendida la obra. El ingeniero dijo, por favor, lo primero que tiene que hacer el agua potable es cambiar las tuberías. Ayer se reventó pues frente a mi casa. Vinieron silos del agua potable, vinieron y solucionaron. Pero esto no puede ser casa por casa y después de un mes de 15 días. Necesitamos, por favor, de urgencia que nos atiendan. Los negocios estamos perdiendo. No creo que debamos tomar medidas fuertes para que nos escuchen. Somos unidos. Tumbaco siempre ha sido un pueblo unido y nos hemos caracterizado por eso. Somos tumbaqueños y que viva Tumbaco. Estamos aquí también con otra vecina que tiene un local en la esquina de la Eugenio Espejo. Precisamente es una de las centros que está afectada, uno de los locales, quiero decir, ahí en la esquina. Y nos cuenta también la preocupación. ¿Cómo la está afectando? Usted también tiene bastante claro las fechas y cómo inició esto. Sí, buenos días. Primero a Radio Pichincha que se haya acercado a prestarnos una ayuda, de una manera de que se pueda dar a conocer estas anomalías que tenemos en la calle Eugenio Espejo y Gonzalo de Vera. El día 17 viernes empezamos con un ojo de agua que brotó del agua potable. Se rompió esa tubería. Entonces tenían que venir a arreglarla, pero no. Fueron acabar en otro lado, que también contamos con videos de cómo pasó todo eso. Este es el tubo que se nos pasa rompiendo a cada rato. Hace tres años aproximadamente se rompió justo frente a la puerta del local, en donde el local amaneció inundado. Siquiera unos 15 centímetros, toda la mercadería se echó a perder. Y ahora otra vez vuelven a hacer... Tenemos el mismo problema. El ingeniero lo que nos dijo es que esto prácticamente está podrido. O sea, tenemos que cambiarlo totalmente. Lo que vienen y nos cambian es por partes. Nos ponen un tubo plástico y la verdad no nos está garantizando un buen trabajo. Todo el tiempo se está dañando. Y no es que sean de años en años, sino que simplemente pasan dos, tres meses y tenemos anomalías. Ustedes pueden ver, estamos a dos cuadras, casi tres, y tenemos como dos, tres, cuatro partes en donde se nos viene rompiendo. Ahora sí nos molesta porque debería MAP, tanto con el MAP, haber canalizado bien cómo realizar el trabajo, que esto salga bien. Quieren poner el asfalto, pero toda la tubería del MAP tienen que cambiar. Es sumamente terrible que a nosotros nos hayan dejado con la obra botada. Como vuelvo y repito, esto empezó el 17 con la ruptura del de la tubería. El día lunes vinieron para cambiar el asfalto totalmente, pero ya lo cambiaron hasta el día jueves, hasta que el día jueves se toparon con que las tuberías estaban totalmente de cambiar. Y MAP no ha respondido. MAP lo único que nos dice es que no hay presupuesto. ¿Cómo es que no hay presupuesto? Ellos tenían que haber canalizado bien cuáles, con qué problemas se van a topar, tanto como lo que es agua y alcantarillado. Entonces lo que pedimos a todos es que ya nos den solución. Rápido. Deni. Sofi, te escuchamos. Es nada, que la respuesta que teníamos del MAP y la del MOP, pues son las siguientes, ¿no? Decía la MOP que los trabajos empezaron el 21 de marzo y avanzaron hasta el proceso de excavación, registrando un 10% de avance. Fueron suspendidos con fecha 27 de marzo por problemas en la tubería de agua potable que se rompe con el peso del caminar de la maquinaria, que no pueden continuar con la obra mientras la empresa de agua potable no intervenga en las tuberías porque su material de asbesto, cemento, no garantizan la ejecución de la obra. En cambio, la MAP, la empresa de agua potable, nos dice que la MOP inició la obra sin informar sobre estos trabajos. Solamente solicitaron en noviembre de 2023 que se les informe sobre el sistema de agua potable del sector y eso fue lo que se hizo, que ahí debería responder el fiscalizador de la MOP, que son como 2.000 metros de cambio de tubería que se requeriría realizar y que no lo informó la empresa, no se lo informó la empresa de agua potable. Así es que sí, vecinos, están con el tema parado y hay que seguir presionando para que exista una respuesta lo más pronto posible por parte de la fiscalización de esta obra que está a cargo de la empresa de obras públicas y también de paso por la empresa de agua potable. 9 con 41 minutos, bueno, acá está el Fer Jaramillo porque hoy tenemos también nuestro espacio con cúrcuma, con moringa, muy saludables como todos los miércoles. Así es, es la respuesta que... 9 con 52 minutos, seguimos con más y vamos a darle paso a nuestra invitada desde la Universidad Técnica de Ambato, la Magíster Adriana Vázquez, analista de la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Universidad Técnica de Ambato. Vamos a conversar con ella sobre el Foro Internacional Construyendo Ciudadanía Planetaria y por qué, porque hay invitados internacionales, entre ellos el ex presidente de Uruguay, José Mujica, y realmente es importante pues poder conocer cuál es el objetivo también de estas conversaciones, de esta interacción con este tipo de personajes. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto poder estar en este medio de comunicación. Un saludo cordial de nuestro rector, el doctor Galo Naranjo López, para toda la audiencia de esta prestigiosa radio. Bueno, lo decíamos, este foro pues tiene varios matices, varios paneles internacionales, cuéntenos los detalles. Bueno, sí, la Universidad Técnica de Ambato a partir del año 2018 ha venido desarrollando una serie de eventos denominados Foro Construyendo Ciudadanía Planetaria. Como todos sabemos, por la emergencia sanitaria en el 2020 y 2021 no lo podíamos desarrollar, pero en el 2022 lo hemos retomado de manera virtual y en este año 2023 lo vamos a realizar de manera presencial en los predios de la universidad. Bueno, ¿quiénes son los expositores y cuál es el objetivo de este foro? Bueno, en sí vamos a tener varios invitados, tanto de la academia, también vamos a tener invitados científicos, investigadores. El objetivo en sí de este evento es ofrecer un espacio de reflexión y análisis a toda la comunidad universitaria, a los actores sociales, a los sectores productivos, a la administración pública de nuestro país, y no solamente de nuestro país, sino también del mundo entero, porque tendremos ponentes, panelistas en especial, pues tendremos la participación del expresidente de Uruguay, José Mujica, él estará con una conferencia magistral virtual en este evento. Bueno, él no pisa mucho la sierra ecuatoriana por la altura de lo que tenemos entendido, así es que bueno, va a ser la conferencia virtual. ¿Cuándo va a ser y cómo se puede inscribir quienes quieran participar? Porque seguramente hay gran expectativa, público joven, público adulto, público que ha seguido la trayectoria del expresidente uruguayo. Sí, justamente la participación de la conferencia magistral será el día miércoles 19 de abril a las 9 de la mañana. Estará presentando su ponencia. Específicamente, si las personas quieren participar de este evento, es totalmente gratuito. Pueden inscribirse en la página web de Ciudadanía Planetaria, que es construyendociudadanía.uta.edu.es. Ahí van a aparecer un link que dice inscripción y se pueden inscribir cualquier persona que desee participar de este evento gratuito. ¿Cuál es el objetivo de entablar esta conversación, esta conferencia con el expresidente uruguayo y con los otros personajes que estarán también siendo parte de los exponentes, de los expositores? Sí, bueno, nosotros a través de este evento en el primer foro, nosotros hemos hecho la declaración de AMBATO, en la cual hemos visto la necesidad de estudiar, aprender y compartir conocimientos en pro de la coexistencia pacífica entre los seres vivientes. Es importante recalcar esto y esta declaración, que en realidad es un compromiso con la sociedad, tanto nacional como internacional, para poder aportar en cada uno de los de los temas que se va a abarcar en este foro. Hablan de la educación 4.0, la disrupción digital, investigación y calidad de la vida de las personas, el desarrollo sostenible, la inclusión social en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, educación, jóvenes, filosofía de vida, visión compartida de futuro, universidades, sectores sociales organizados. ¿Cuál es el rol de la universidad en estos tiempos, en estos momentos, en el que el país también está evidenciando una situación muy, muy compleja en todos los ámbitos? Sí, bueno, el rol de la universidad en sí es actualizar los conocimientos y también ver la manera de poder afrontar todos los problemas que hoy en la actualidad tenemos. Entonces, gracias a todos estos paneles y a toda esta reflexión que vamos a tener con prestigiosas personalidades a nivel nacional e internacional, tanto académicos, empresarios, ministros de Estado, representantes de organizaciones sociales, pues ellos nos van a ayudar a poder aportar a soluciones que nosotros necesitamos hoy en la actualidad. Bueno, muchísimas gracias, la Magíster Adriana Vázquez, vocera de la Universidad Técnica de Ambato, quien nos contaba los detalles acerca de este foro y, bueno, la expectativa, sobre todo, que hay por la participación del expresidente de Uruguay, José Mujica. Un abrazo desde acá. Sí, un abrazo también y muchas gracias por esta oportunidad. Los brazos abiertos de nuestra Universidad Técnica de Ambato para todas las personas que quieran participar de este evento. Muy buenos días. Buenos días, nueve con cincuenta y ocho minutos, nueve con cincuenta y ocho. Nosotros así estamos poniendo punto final a nuestro programa el día de hoy, este miércoles cinco de abril de dos mil veintitrés, donde quiera que se encuentren, les enviamos un abrazo muy fuerte. Saludos a Gina, saludos a César, a Diana, a Ramiro, a Luis, que se comunican con nosotros, Marcelo, a Zoila también y, pues, a todos quienes están en contacto a través de nuestro chat de las Guarmis en nuestra transmisión en directo a través de el YouTube. Recuerden que siempre pueden escribirnos, contactarse con nosotros, estamos pendientes de sus denuncias, las inquietudes que vienen desde los distintos sectores de la comunidad, siempre con un abrazo muy, muy fuerte para todos ustedes. Ya nos vamos, viene enseguida Lisenia Espinel con la información del momento.